Gracias y como se me indica, me voy a permitir nombrar a quienes deben integrar la Comisión Municipal de Regulación de Pedro. Número 1, Francisco Javier Reyes Ruiz, Presidente Municipal Interino y Presidente de la Comunidad. Es su representación, presento. Doctor Noé Saúl Ramos García, Procurador de Desarrollo Urbano. Comisionado, su presidente, presento. Maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Secretaria General. Comisionado, su representación, presento. Síndico Municipal Ires Nicolás Maestro Landeros, presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes, su representación, presento. Regidora Ana Priscila González García, presente. Comisionado, su representación, presento. Regidor José Amado Rodríguez Garza, presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, presente. Regidor Manuel Náquera Martínez, conocidas en su representación, presento. Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, director de Catastro. Es este. Es mayoría. Bien. Previo a la declaración del foro. Bueno, se declara la existencia y declararán válidos los acuerdos y trabajos que el deseo se realiza, así como es formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión de Regularización, solicitándoles a ustedes la propuesta de la modificación del orden del día, para incluir el dictamen de procedencia de aceptamiento humano con líneas de cardenal, así como sus respectivos proyectos definitivos y convenios de regionalización. Así mismo, un estudio, análisis y resolución del predio denominado la gigantea 2, y el amparo 2606, le solicito al secretario técnico que apruebe la lectura a la orden del día propuesto. Como se me indica, ese es el siguiente orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración del foro, y en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la decimo octava sesión de la Comuntonalá, 21-24. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Municipal. Número 4.1, solicitudes de titulación, 4.2, oficio JRP, diagonal 383, diagonal 20-24. Número 4.3, oficio Prodeur Control 06, diagonal 15-34, diagonal 2024. Se emite acuerdo en cumplimiento al amparo 290, diagonal 20-20, si 4.4, amparo 2606. Número 5, dictámenes de acreditación de propiedad. Número 6, solicitudes de regularización. Número 6.1, calle Laurel Sin Número, intraurbano 6.2, López Cotilla 176, intraurbano 6.3, privada Hidalgo 130A, intraurbano 6.4, Hidalgo 77, intraurbano 6.5, Juárez 184, intraurbano 6.6, Juárez 184A, intraurbano 6.7, el Matiz 6.8, el Callejón Tonatecas 6.9, Ranchito de la Soledad 6.10, el Callejón 7.7, estudio Opinión de los Elementos Técnicos Económicos Sociales del Asentamiento Humano El Ocotillo Punto número 8, estudio Análisis de la Producción del Asentamiento Humano La Gigantera 2 Punto número 9, dictámenes de procedencia de la Prodeur de los Asentamientos Humanos 9.1, Santa Amelia 9.2, San Jorge, 9.3, Mirador Centro, 9.4, Álvaro Obregón 241B, 9.5, Allende 40A, 40C, 9.6, El Doradito, 9.7, Colinas del Cardenal Punto número 9, proyectos definitivos, punto número 10, perdón, aquí está equivocado la redacción Punto número 10, proyectos definitivos del Asentamiento Humano 10.1, Santa Amelia, 10.2, San Jorge, 10.3, Mirador Centro, 10.4, Álvaro Obregón 241B, 10.5, Allende 40A, 10.6, El Doradito, 10.7, Colinas del Cardenal Punto número 11, convenio de regularización de los Asentamientos Humanos, Santa Amelia, San Jorge, 11.1, San Jorge, 11.2, 11.3, Mirador Centro 11.4, Álvaro Obregón 241B, 11.5, Allende 40A, 11.6, El Doradito, 11.7, Colinas del Cardenal Punto número 12, asuntos varios, y punto número 13, clausura, señalamiento de la próxima sesión y término, tres cuatro. Bien, con las observaciones y la modificación del orden del día, les pregunto si es de aprobarse, ¿verdad? Me quedan dos en el ocho, ¿cuánto quiero? ¿Ocho? Ajá. Estudio análisis y resolución de la sentencia humana, aquí entera dos. Entraría, las modificaciones serían en la piratera 2, que sería el ocho, el punto ocho. Y se quito en todos los tres ocho, en todos los que estén cumpliendo, pues vamos a hacer de. Se agrega. Es que nada más que cheque en el cinco, ¿cuánto se agrega? No, tiene la modificación incluir Asentamiento Humano, Colinas y Cardenal, que viene la modificación en el ocho, en el nueve, en el diez y en el once. Y la gigantera 2 en el ocho y el amparo 2606. Gracias. Adelante. Solo solicitar, en virtud de que en la convocatoria se invitaron a ustedes a tratar de que se esté incluyendo el cardenal, por lo menos el cardenal. Yo solicitaría que se retirara, sobre todo para observar también el dictamen de procedencia de la PRODU. Y bueno, pues también haré el desarrollo, en asuntos varios, temas en el sentido del cardenal. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces se solicita y se somete en consideración el orden del día con las modificaciones y no tienen la observación de la lista. Les pregunto si es aprobado. Aprobado por mayoría, continuamos con el orden del día. Se agrega, de cualquier manera, les comento, como lo acaba de decir el secretario técnico, los procesos de regularización son tan flexibles. O sea que si en el proceso, este tendría que irse al gabino. Si en el proceso del gabino hay alguna situación que considere que no es procedente, se solicita en el mismo, se regrese a la común para sus nuevos dictámenes, estudios y aclaraciones que se tengan que realizar. Si nosotros continuamos deteniendo los procedimientos y llevamos tres meses de rezago, no nada más con este tema, sino varios que ahorita se están, que se van a dar a conocer de que fueron procedentes en la Prodebida. Cualquier situación, previo al camino, pues se puede regresar siempre. Y no veo el motivo para el cual tengamos que estar deteniendo los procedimientos. Sí, yo sí la veo. En el tema del cardenal, más que obvio, se observa que no existen las mismas de la pandemia. Más que obvio, y sobre todo, existen áreas de conservación ecológica, estamos violentando nuestros propios ordenamientos, no existe opinión técnica en el área de planeación. Más bien yo solicitaría, después de que ya hay obras ahí realizándose, enviar oficio la propiedad a la Proepa y a la Proepa, después de que se está dañando el medio ambiente y los procedimientos naturales en el área, sobre todo porque en nuestro propio ordenamiento municipal existe, es área de conservación ecológica. Entonces, luego lo mismo, la ley no va a sufrir al código urbano, la ley de regularización no suple al código urbano, no suple a la ley de planeación, no suple al código civil. Esta ley es creada para resolver temas tratándose en situaciones de hechos donde ya existen los sentimientos urbanos. Se dejan sus observaciones cítricas, se agregan a la lata, pero esto, le vuelvo a repetir, concluyo con que al momento de que ingresa la solicitud, precisamente el área técnica del departamento, esa es parte de su función, revisar si cumple los 10 sucesos de la regularización, sea aceptado o en ese momento sea rechazado. Claro que con las observaciones que técnicamente se tienen que realizar, para que en todo caso podrá cumplirlos en su momento, pero vuelvo a repetir, no existe ningún asentamiento humano en esa zona, el problema lo va a tener el municipio luego para el tema de los servicios públicos. Está bien. Está bien. Se dejan aclarar, salvo sus observaciones. Adelante. Prefiero a los otros. No, antes, antes de ir a la zona. Nuevamente, les pregunto si con las observaciones el cítrico se agrega y podemos continuar con los procedimientos, se agrega a la lata y en caso de que exista alguna observación, pues el de la luz. ¿Cuánto es el nuevo? ¿A el círculo? ¿Dónde es el carácter? 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 Onde es el carácter? ¿Dónde es el carácter? ¿Dónde es el carácter? sentido social. Y en este supuesto, ¿a quién le va a regularizar si no existe ninguna persona que viva en este predio? Y aparte, el problema lo va a tener el municipio en el corto plazo, porque son aguas abajo. No existe en la zona ningún colector, ninguna planta de tratamiento para tratar las aguas residuales. Y el convenio que debe existir para que de una vez lo declare en el municipio regularizable, debe existir un convenio de obras faltantes, o las obras faltantes, perdón, que se lo diga, va a ser casi al 100%. Y el municipio no tendrá la capacidad para dotar a cerca de mil predios, 30 hectáreas para dar servicios públicos. Y eso vaya porque nosotros, el servidor, nos va a tocar los próximos tres años lidiar con este tema de servicios públicos. Es aquel que nos da exigencia de servicios públicos. Y si no ameña, al menos la observación del área de planeación y de la dirección de obras públicas, ya nos veremos. Yo creo que también tenemos que ser responsables con las acciones que esta área de Jefatura vaya a ir regularizando. Y la ley es clara también. Predios urbanos a regularizar, al menos debe contar con dos de los tres servicios públicos básicos. Agua, alenaje y alumbrado público. Y aquí tengo mi poder, el decreto 17.7.14, que habla de la regulación de premios rústicos. Y es otro tema que abordaremos en el desarrollo de esta sesión. Y solicité la invitación del área de la tesorería. Porque no podemos violentar tampoco el tema de la recaudación. No podemos dejar que en algunos de los casos se deje de pagar las transmisiones. Si es con lo que subsiste un gobierno en un par de repuestos. Y la fortaleza del municipio está precisamente en el área de catástrofe. La recaudación. Y eso, bueno, no buscamos aquí la orden de una salud. Adelante. Yo creo que este tema ya está bastante discutido. Si ha tenido que votar contra los trabajadores, ¿cómo va a haber la votación? A ver, si se acabe de poner en consideración la votación, quien está en la favor de la reivindicación del orden del municipio, quien está levantando los tipos de su mano. A favor y en contra del asunto que está municionando el gobierno del carnal, que queda sentado en el año. Bien. Y solicitaré copia certificada del desarrollo de esta sesión. Bien. Pues como mayoría continuamos con el orden del día y con las alternaciones que hacen sí y con las alternaciones que se mencionan. Continuamos con el orden del día. Bueno. Como se me instruye, pasando al segundo punto del orden del día, que es alta noticia. Al tercero. No, disculpa. Punto tres. Punto tres. Referente al tercer punto, el lectura, en su caso, aprobación del acta de la décimo octava sesión de la cumul tonalá, veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro del día doce de febrero del dos mil veinticuatro. Se somete a consideración de los integrantes el que solicita la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de sesión urbinaria de la cumul celebrada el doce de febrero del dos mil veinticuatro, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Por lo que es eso, someto a su votación el que se apruebe su contenido, solicitando al secretario que levante el sentido de su votación. Para antes, presidenta de esta comisión, solicitarle que el acta de la sesión urbinaria de fecha doce de febrero del presente año, quede aceptada el párrafo donde menciona el representante de la Prodebur, porque hicimos la revisión y no aparece, nosotros grabamos todo el desarrollo de la sesión, y ya una vez realizando la sesión que nos envían, el acta para su aprobación, se excluye el párrafo donde hace misión y apreciaciones del representante de la Prodebur. Solo solicitar que haya resultado literal en el sector urbinaria. Así es posible hacernos comparación de las grabaciones. Bien, ¿se agrega? Con la observación que hace el síndico de agregar el párrafo que se omitió, solicito nuevamente el sentido de su voto. Aprobado, continúe con el órgano del día. El cuarto punto del órgano del día es referente a la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Municipal. En relación al cuatro punto uno del orden del día, se somete a votación de los integrantes de esta Comisión la relación de sesenta y una nuevas solicitudes para iniciar el proceso de sustanciación del proceso de titulación, dado que cumple con los requisitos de ley y en votación económica levantando su mano, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Para antes, solicito que en este listado siempre lleve de llevar y aclare en el mismo los asuntos y las fechas de recepción y el proceso que llevan. todos estos solicitudes se atribuyen a la fecha de su ingreso. Los humanos van en el listado, pero no más, no más, no salen a la fecha de la fecha de la fecha de la fecha. Bien, aprobado, continuemos con el orden del día. Continúo con el orden del día 4.2. En relación al punto 4.2, el orden del día corresponde al oficio JRP, diagonal 383, diagonal 2024, donde se notifican los siguientes. Se emite acuerdo, dejar sin efecto, el título de propiedad número 12103, don 08001710195097, de 12 de abril del 2017, expedido a favor de la tercera interesada Josefina Vallecido Castellanos y en consecuencia, la justicia de la Unión ampara y protege a Nancy Eduriges Gutiérrez Gutiérrez, también conocida como Nancy Eduriges Gutiérrez Gutiérrez, contra los actos que reclama la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Tondalá y otra autoridad, director del ejercicio público de la propiedad y comercio del Estado de Jalisco, en términos de lo expuesto y para los efectos establecidos en el último considerando de la sentencia emitida por el juez décimo sexto del distrito en materia administrativa, civil y de trabajo del Estado de Jalisco. Resolutivos. Primero, se emite acuerdo dejar insubsistente la inscripción registral del título de propiedad 12103, don 08001710195097, respecto al polio real 2280425 y sus consecuencias. Segundo, deberá sustanciar el procedimiento correspondiente a fin de otorgarle el derecho fundamental de audiencia a la parte que posa Nancy Eduriges Gutiérrez Gutiérrez, también conocida como Nancy Eduriges Gutiérrez Gutiérrez, para defender la singularidad que ostenta sobre el inmueble que alude el Estado de Jalisco de Propiedad número 12103, don 08001710195097, en términos de lo señalado en el presente fallo, salvo que exista causa legal que lo impida, la que deberá estar objetivamente justificada. Tercero, por su parte, el director del registro público de la propiedad y de comercio del Estado de Jalisco deberá realizar lo siguiente, dejar insubsistente la inscripción registral del título de propiedad 12103, don 080017101195097, respecto al polio real 2280425 y sus consecuencias. Cuarto, emítase la comunicación interna para que las dependencias encargadas de determinar que el cumplimiento de la resolución jurisdiccional actualicen sus facultades y atribuciones para determinar el cumplimiento liso y llano del presente acuerdo. Atento a la resolución del sumario de garantías anotadas al margen superior derecho, apoyando lo anterior en términos de los dispuestos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, notifíquese el procedimiento y acatamiento de la ordenanza de la autoridad jurisdiccional para los efectos legales y administrativos que hay en lugar. El juzgado de distrito manifestó que queda sin efecto todo lo anterior hasta que cause sentencia el mismo, se informará el veredicto. Este punto queda informativo para la notificación a esta común. El punto 4.3 es en relación al oficio PRODU DJ454-2024, control 06-1534-2024, donde da cuenta del oficio 25427-2024, suscrito por el secretario del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa civil y del trabajo del Estado de Jalisco, en los autos del juicio de amparo 290-2020, mediante el cual notifica el acuerdo de fecha 7 de junio de 2024, en el que informa se requiere a las autoridades responsables para que en el término de tres días exportados a partir de la notificación de dicho proveído, remitan al juzgado constancia impiaciente del cumplimiento que haya dado la resolución hecha de fecha 23 de mayo del año 2024, dentro del curso de revisión principal 629-2022, del índice cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, cuyo punto resolutivo se ocupa al tenor de lo siguiente. Las autoridades responsables del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Comisión Municipal de Regularización, todos del Ayuntamiento de Tornada, Jalisco, y Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, cuyo actuar resultó cierto en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán de restituir al quejoso el goce del derecho fundamental violado, para lo cual deberá dejar insubsistente la resolución emitida en el procedimiento de regularización y titulación de predios urbanos con el número de control 08-2221-11, número de expediente ton 41-11. Respecto al predio denominado Rincolada del Hawái, ubicado en el camino viejo del municipio de Tomalaja, Jalisco, que dio lugar al orden del expediente de titulación de propiedad número 12-101 ton 05-0031-0301-6841, en favor del tercero interesado Manuel Eduardo Guerrero Aro, y la escritura posterior derivada de aquel. Considerando, en cumplimiento al requerimiento hecho por la Autoridad Judicial Federal en mención, se deja insubsistente y sin efecto legal alguno el dictamen de procedencia de la acción de regularización del fraccionamiento irregular de propiedad privada denominada Rincolada del Hawái, ubicado en el municipio de Tomalaja, Jalisco, emitido por esta Procuraduría, con fecha el 19 de agosto del 2011, en lo que corresponde al predio que se describe en el mismo. Dos, en consecuencia se informa a ordenar del presente acuerdo al presidente municipal y a la Comisión de Regularización del Ayuntamiento de Tomalaja, Jalisco, para los efectos legales correspondientes a que haya lugar. Por lo que acuerda, primero, en cumplimiento al requerimiento de la Autoridad Judicial Federal, se deja sin efecto legal alguno el dictamen de procedencia de la acción de regularización del fraccionamiento irregular de propiedad privada denominada Rincolada del Hawái, ubicado en el municipio de Tomalaja, Jalisco, emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, con fecha el 19 de agosto del 2011, por lo que corresponde al predio en materia de par. Según el presente acuerdo, se permite formar un obligado, tanto para que obre el expediente que se abrió, y otro, en el procedimiento del expediente 270 de agosto del 2020, del índice del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa civil y del trabajo. Así lo resolvió y firma el doctor Loé Saúl Ramos García, Procurador de Desarrollo Urbano. Este punto queda informativo para la notificación de esta común, quedando a la espera de esta comisión, sea notificada por el juzgado distrito que competen para poder dar una respuesta. Y como punto 4.4, es referente al amparo 2606-2023, en el que señala que para los efectos precisados en la parte final del presente fallo en la justicia de la Unión, ampara y protege a Eduardo González González contra los actos reclamados del Pleno de la Comisión Municipal de Regularización de Predios del Ayuntamiento de Tomalaja, Jalisco. Para los efectos precisados, esto es, deje sin efecto la determinación tomada en sesión de fecha 31 de octubre del 2023, mediante el cual revocó la procedencia de titulación de lotes que integra la Manzana 1 del Aguatán, municipio de Tomalaja, Jalisco, únicamente por lo que respecta al predio 25 sobre el cual solicita la titulación al quejoso y de insistir en la intención de excluir de la titulación al quejoso previo a tomar alguna determinación, le otorgue y respete el derecho de audiencia previa al quejoso. De lo contrario, decida sobre la solicitud de la titulación presentada por éste y no edifique la decisión de manera personal. Es cuanto. Damos cuenta de que se encuentra presente el señor Eduardo González para que esté en el entendido que se ha dado cumplimiento al sentido de la parte. Gracias. ¿Alguien quiere hacer su algo? Continuamos con el orden del día, por favor. El quinto punto del orden del día es referente a la presentación de 74 dictámenes de acreditación de propiedad y 27 de áreas municipales. Se se mueve a votación de los integrantes de esta comisión, 74 dictámenes de acreditación de propiedad y 27 áreas municipales. Lo anterior para su aprobación y firma de la documentación e instrucción para su publicación en los estrados y la gaceta municipal. De acuerdo al artículo 38 de la ley y en relación económica, levantando la mano, les pregunto si se aprueba. Aprobado. Continúo con el orden del día, por mayoría. Como me lo indica, el desahogo del punto sexto del orden del día es referente a la presentación de solicitudes de regularización de los siguientes predios. 6.1, calle Laurel, sin número, interurbano. 6.2, Tome Scudilla, 176, interurbano. 6.3, privada Hidalgo, 130A, interurbano. 6.4, Hidalgo, 77, interurbano. 6.5, Juárez, 184, interurbano. 6.6, Juárez, 184A, interurbano. 6.7, el Matiz. 6.8, el Callejón, Conaltecas. 6.9, Ranchito de la Soledad. Y 6.10, el Callejón. Para, antes de continuar en el punto número 6, que dio lectura el secretario técnico, necesitamos someter a consideración el 4.4, que es el tema del señor Eduardo, con el amparo que nos, este, que resuelve que el amparo proteje y demostrarle una solución. ¿Ah, sí es procedente por la vinculación de su predio? Perdón, es comunicación, no es para someterse a... Es una vera comunicación normal, pues, que llega a esta área. ¿Tenemos que hacer una manifestación? ¿Ahí? ¿Usted tiene que apuntar? ¿Le puedo dar el uso de la voz al abogado? Gracias. Comenta el juez del distrito que quede sin efecto lo del 21 de octubre, cuando tiene la resolución de la adora de incaminación, si recuerdas, que la pidió breve, creo. Pero, este, es necesario, él dice, pues, que manifestemos una nueva resolución. Y una vez que se manifieste, que se le haga de conocimiento aquí a Ciudadano Olavo. Ahora sí que ustedes resuelvan si se hace o no. Entonces, precisamente, pasó nomás para que... Y es un comunicado para que se vaya a descubrir análisis. O sea, es un nuevo comunicado. No podemos determinar algo que todavía no se hace. Para poder determinar y tal, ¿no? Entonces, digo, porque luego el suelo de sus acomodos en la publicatoria... Bueno, cuando damos cuenta de que se ha recibido el comunicado, notificamos al juzgado que ya se dio cuenta en esta forma y que se nos va a quedar posteriormente la discusión de la propiedad. Pero ese se quedó, este... es que es no la interpretación... Bueno, lo que yo estoy escuchando sería tener a la vista y responder propositivos directos de los suelos y de la autoridad federal. Ahí sí podemos... Yo podría opinar, pero ahorita estoy escuchando una opinión y otra otra y no me da la certeza jurídica. Para lo particular, este, yo pueda votar o no votar o decidir ahorita en favor del ciudadano máximo que está presente y que no le... Por eso me parece que se ha recibido la notificación para someter estudios. Correcto. Y proponerlo la siguiente. Ok. Entonces, así... Todavía está en el estado de visitar algún recurso o alguna situación contra el... Pero necesitamos notificarle al juzgado por qué la improcedencia... O sea, recibió la notificación y tiene un término para que, en todo caso, se haga los números. Bien. Está bien. Entonces, este... Continuamos con el orden del día. Una vez que dio lectura, este... Secretario Técnico y retomando el tema, este... Si es de procedente a las solicitudes de los asentamientos de términos del artículo 18 y 19 de la EDI dando paso a su estudio de opinión y elementos técnicos económicos y sociales y en su caso, la publicación del inicio del procedimiento e instruir al secretario técnico que realice los actos y las gestiones necesarias por la presentación económica levantando la mano de la presentación de la trabajo. Gracias. Adelante. El 6.1 en el predio Laurel. Vuelvo a lo mismo. Si se solicita, en todo caso, la regularización. si es un premio que puede conservar una cuenta rústica y no existe servicios ni realidades, deberá irse al decreto 17 de 114 para la reducción de créditos rústicos. Digo, son dos cosas separadas, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo caso al ejemplo del convenio del cardenal. Si se trata de regularización, creo que la ley no es el instrumento legal para regularizar un predio rústico. Sí, solo sí, existe un asentamiento humano que al menos cuenta con dos de los tres servicios básicos y que exista ya la consolidación al menos de existir realidades. no se buscar el abuso de esta ley para regularizar temas que deberán irse por otra figura jurídica. Y es muy claro el decreto 17 14 y lo hemos hecho en el programa hemos regularizado premios rústicos cuando tienen precisamente el uso agrícola y tienen uso de campo. Parece en esos supuestos sí tendría que irse con este plan y yo creo que vale la pena que al particular pues se lo evitara de la manera más correcta porque insisto pueda confundirse que esta es la vía y el tránsito de la justicia. Esto es la legislatura y toda la institución para poder evitar ese proceso porque en particular en el que se hubiera llevado a cabo la regulación de los dos. Si este fuese un asentamiento humano donde existiese y ya había y ya donde existiera ya también servicios públicos va a aplicar la ley e insisto la ley tiene un sentido social dando certeza pública a quienes ya tuvieron de alguna forma que le damos certeza pública. Bien, nuevamente esto también es para que se vaya para el estudio y el análisis de la misma manera que los demás temas ahorita estaba dando lectura a diferentes juicios de amparo en donde cosas que se han aprobado no regresan y diciendo que ya no son procedentes y cosas que les hemos negado derechos que se presenta al ciudadano reclamando que si le demos la votación no el derecho. Yo creo que podemos votarlo podemos revisarlo si usted gusta lo retiramos ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo tenemos ya el criterio de hacer visitas físicas a los lugares para deteriorar en ese momento para no entrar en polémica yo nada más quiero hacer una mención aclaratoria la sindicatura en la última visita a Prefios precisamente este uno de ellos se negó rotundamente que por las cuestiones electorales y que no se podía hacer y que se podía utilizar para otros de repente se hacen comentarios se hacen subterencias y bueno yo saludé porque no se me hace congruente hace un momento en otro punto del orden del día cuando estábamos iniciando la sesión el científico hizo mención de que no se deben evadir los pagos de los impuestos municipales y menos las transmisiones patrimoniales yo le preguntaría a él si recuerda él fue una de las personas que al inicio de mi gestión como funcionario en la Jefatura de la Regulación me sugirió que no hiciéramos para lo que traducimos patrimoniales porque eso empantanaba las cosas y no se debe sacar expeditamente los impuestos yo lo recuerdo muy bien porque ha sido una superencia constante y hoy bueno escucho lo contrario no me no me convirtió del tema ni tampoco me engancho lo único que quiero es que resolvamos estos temas bueno yo no sé aquí yo alcanzo a ver algunos personales que fueron citados no sé por qué pero bueno aprovechando la circunstancia está este compañero Gabriel Gutiérrez que está en la premio y que haciendo un análisis conjunto checábamos los adeudos que tenemos en predial y en pagos de transmisiones patrimoniales al interior del municipio y eso es un tema de cuestión de magnificencias y no quiero atorarme tampoco en los puntos y en las cantidades porque la verdad es que nos asustaríamos pero si en otro tiempo se expidieron títulos sin el pago de impuestos porque yo no veo la razón por la que hoy sea un tema de cuestionamiento y digo era un comentario aclaratorio por lo que respecta a este tema muy en particular del predio Laurel este yo creo que lo más lógico es que se se solicita por valga la renuncia por el solicitante el trámite y a razón de eso y a razón de eso se le tiene que dar una respuesta oficial y en tanto el área no reciba o no puede dar una respuesta oficial positiva o negativa este ya lo subsanado lo acontecido lo verificado de las sentencias y todo ese tipo de asuntos de carácter legal como le mencionaba la regidora bueno pues ya sea en su momento y desea en su tiempo con que tenga que ver si nos gusta daríamos una respuesta en lo que corresponde por las observaciones que el síndico está haciendo con respecto a los predios pero yo creo que si tendríamos que darle más agilidad a esto yo les pedí al principio que diéramos una combinación a la inteligencia a la prudencia para que pudiéramos tratar los temas y bueno nada más eran mis menciones cuantas gracias se somete a su consideración yo preguntaría por relaciones responsables de esta ley si este periodo que se menciona en 6.1 es un asentamiento hay una solicitud y en base a la ley cuando yo lo respondo esa respuesta ya se la dio el técnico de Prodeur en relación a que si eso no es un asentamiento humano es un asentamiento en un procedimiento entonces yo creo que no es cuestión de venirnos a enganchar las situaciones particulares seamos funcionales en el trabajo que estamos realizando y las observaciones que ustedes realizan se hacen presentes en las actas para que queden asentadas sus opiniones y sus derechos que hayan sabido y por lo tanto adelante este tema ya lo hemos resuelto hace bastantes sesiones estamos en el tema solicitud de entonces yo creo que si tenemos que recibirla y posteriormente que cada área en caso de sindicatura haga las tres sesiones profundamente ya previo a dictamen pero la recepción no se la podemos negar bien se somete a votación nuevamente por favor compañeros si desea aprobarse levantando su mano aprobado como se me indica el séptimo punto del orden del día es referente a la presentación del estudio y opinión de los elementos técnicos económicos sociales del aceptamiento humano el otro día se somete a votación de los integrantes de esta comisión la aprobación del estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales y se procede a dar paso a su publicación y al estudio análisis y resolución para los efectos del artículo 20 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco y en su caso solicitar a pro de URE dictamen de procedencia a dar continuidad con los trámites de regularización de predios señalados por lo que votación económica levantando la mano les pregunto si se aprueba separarte su fiesta hace no más de un año se presentó este tema para regularizar el asentamiento que comienza con el cotillo hice la observación en virtud de que algunos asentamientos estaban sobre el arroyo del cotillo no sé si ya se anchuró el plano y ya se aclaró que en particular es hasta dónde es susceptible de regularizarlo para luego no tener problemas con alguna ninguna afectación de los particulares con la comunicación una vez que se realice el estudio y opinión se va a pasar al de resolución en la resolución se van a hacer las observaciones que usted comenta de las restricciones por arroyo posterior a ese dictamen entonces vamos a pedir que se cuide en el plano esas restricciones así es y adicional porque bueno algunos miembros de la comuna que están presentes nos acompañaron en esa visita física y se le hizo la observación a quienes promueven el trámite que hay afectaciones por los linderos del arroyo y con respecto a eso pues esa parte no se va a regularizar la parte de la propiedad que si está para regularizar se va a quedar en ese tema legal pero no en el como se me indica en el octavo punto del orden del día es referente a la presentación de estudio de análisis y la resolución del asentamiento humano denominado la gigantera se somete a votación de los integrantes de esta comisión el estudio análisis y resolución del asentamiento humano denominado la gigantera 2 para solicitar aprobación y evitación de procedencia en términos del artículo 20 dando así continuidad a los trámites de regularización y titulación y en votación económica levantando la mano les pregunto si se apruebe me pregunta ¿es ese de la calle? ¿es ese? 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 porque la única tela es el de el portón ¿no? el de el portón ¿y qué va a hacer? aquí está ¿le damos el cero? ¿es esa? o es así ¿es esa? ¿es esa? ¿es ese? ¿vas a retiro? sí gracias al tema de la calle de este proyecto verificamos ante el plan urbano de desarrollo si estaba el trazo de esa comunidad de esa calle lo solicitamos y tenemos la respuesta exactamente de la calle donde se les entregó porque nos dice que no está el trazo de esa calle eso es porque nos favorece pues a favorece el proyecto si nos gusta nos puede dar una propiedad lo agregamos al expediente si bueno esto es la original tengo copias certificadas se preguntó a Pradevur ese trazo y los los granos en dos así es así es bueno la misma va a pasar a Prodemur y Prodemur tendrá que hacer el estudio y el análisis y la opinión en el sentido de que si es procedente la vialidad pues le agreguen a la misma y ellos serán los que determinen si esto es procedente bien gracias entonces se somete a consideración si es de aprobarse para que se vaya a Prodemur lo marquiste levantando su mano por favor aprobado continuamos como se me indica el noveno punto del orden del día es referente a la presentación de los dictámenes de procedencia de la propiedad de desarrollo urbano los asaltamientos humanos 9.1 Santa Amelia 9.2 San Jorge 9.3 Hullado Centro 9.4 Álvaro Obregón 2 41 B 9.5 Allende 40 C 9.6 El Doradito y 9.7 Colinas del Carvera someto para su aprobación los dictámenes de procedencia cumplidas por la propiedad de desarrollo urbano de los asentamientos antes señalados los cuales fueron circulados con los anexos en el orden del día votación económica levantando la mano los pregunto si se aprueba pero antes con la observación que ya mencionó mi noticia pero antes reiterar el tema de Podina que tú mal en contra y el tema del Doradito toda vez de que existe ya un trámite de fraccionamiento con objetivo social Doradito con fecha 20 de abril de 1987 ya existen precedentes y ya existen cuentas catastales de todo este asentamiento y considero ahí que fuera retirado para que se analice y se revise junto con el área técnica de catastro y el área de planeación para su revisión porque ya existe antecedentes e incluso por ahí una fracción fue regularizada entonces habría que observar para determinar cuál es la fracción porque vuelvo a repetir si ya está regularizado pues solo es que dale seguimiento y cumplimiento ya existe desde muchos años atrás este presentamiento este comentario que voy a hacer es a título personal y con conocimiento de causa al promover el tema del doradicto las gentes que llevan la tutela en lo que es el comité de la organización se vieron enfrascados por muchos años ustedes lo saben muchos de ustedes conocen ese tema de esa zona porque casualmente los que vendieron ahí y que hubo su tema de carácter irregular fueron dos osos en un principio y les vendieron a las personas las personas de buena fe compraban por la necesidad de tener un patrimonio y se los fueron comiendo los años porque los que les vendieron no les resolvieron el tema legal desafortunadamente los dos personajes que ya con mención fallecieron y los colonos en la intención de poder regularizar sus premios pues buscaron alternativas durante todos estos años que son más de 10 20 30 casos que tenemos aquí de la novia que es un ejemplo que tenemos al entrar en el tema y la promoción que hicieron las gentes del comité nos encontramos con que uno de los socios que vendieron inicialmente pues resultó muy prolífico y tuvo más de 10 minutos y el otro personaje pues no le hizo merma a los ríos que se jugaron competencias finalmente para poder adelantar en el tema se tuvo que hablar con las dos familias y ustedes imagínense de dos personas para convencerlos es complicado imagínense para más de 10 20 personas finalmente hay un antecedente en razón de eso y hay un procedimiento se socializó y se han agotado todas las instancias legales que se han tenido que enfrentar para poder llegar a este punto la observación que hace el cíntico y yo la respeto tendremos que hacer una revisión en ese sentido y bueno no sin no sin que falte la opinión de la propiedad de desarrollo urbano para poder destrabar este tema porque ya está ya está el estudio ya está el dictamen de procedencia y bueno esto sería un documento que nos serviría para finiquitar y que ya no tuviera más enravecimiento en el proceso ¿están aprobados por PRODEU? y al final obviamente quedan trasados los derechos para que las áreas del amontamiento que tienen información al respecto de ese asentamiento pues hagamos una revisión pues están aprobados por PRODEU y en su caso quedan trasados los derechos de los terceros yo creo que si ya lo aprobó las instancias correspondientes y pasaron todos los filtros y los contículos con el trámite la bondad del tema de regularización es este poder poner en orden al municipio y una de las causas que tenemos de las problemáticas del municipio precisamente es la falta de recaudación y si no regularizamos a estas viviendas pues seguimos en la misma situación yo los invito a que caminemos con las procedencias con los pasos que se tienen que dar y al final dejan a salvo los derechos de los terceros para que los ejerciten por las dos obligantes que nos correspondan adelante bien en todos los casos en los dictámenes de la fuerza hay un plan de obra y así lo dice el dictámen en función de la información que nos afecta si a nosotros nos dicen que tiene dos de los tres servicios básicos si no nos dicen que supone igual si igual manera si no nos dicen que hay una problemática social que no nos entiende seguramente no estamos lo que hacemos es resolver si cumple con los los preceptos legales es un predio urbanos si hay una litis por ejemplo no no estaremos la posibilidad de nosotros de resolver porque tiene prioridad el asociado pero si no estamos enterados de esa litis vamos a resolver el problema a favor este finalmente en este orden de ideas dos cosas se respetan el dictamen si es cierto que es una opinión con todos los expertos que le parece también es cierto que sin este dictamen el procedimiento no avanza sin este dictamen no se puede inscribir el ejercicio público de la propiedad sin esta opinión técnica es jurídica si cumple con los requisitos de ley y finalmente concluir este que si quiere es cierto algunas cosas pudieron ser premisas o incluso imaginando que se nos pasó que no lo vimos el procedimiento es perfectible esto va a pasar por el pleno del ayuntamiento hay un proceso todavía de elaborar con vellos hay un proceso de realizar muchas cosas y ahí si hay algo que se pueda perfeccionar que se pueda colectir o que se pueda excluir hay una razón yo digo que el principio recto que lo que causa es y que conocemos nosotros el principio recto del debido proceso ahorita es tratar de resolver esta comunidad porque realmente estamos en competir sociales y la verdad debemos de ser un poquito más ausiciosos pero también respetar esos derechos esos derechos cada quien va a ser valer en su momento en su forma igual nosotros nuestro derecho y nuestra obligación es la de proporcionar de todos estos medios y todas las facilidades de conformar derecho no quiere decir que nada el tema social o el tema individual de cada uno se junta entre todos los requisitos porque no nos vamos a dar necesidad de los procesos yo creo que es suficiente el colegio para que leamos para el proceso yo creo que la labor que hace no creo seguro esto es que la labor que hace la comunidad es importante como tan importante es que se le haga llegar toda la información y la documentación necesaria para poder tener una certeza en cuanto a su dictaminación tal vez pueda existir condición voluntaria o involuntaria o descuido simplemente porque a lo mejor las áreas se involucran no hay esa comunicación para determinar decir que es lo que existe y pongo el ejemplo de la sesión en la que estoy presentando que hace mención de un asentamiento donde existe un relleno sanitario porque si esa información no la tiene por lo de uno entiéndase que ellos se permiten a lo que proporcionamos como ayuntamiento y ahora si como dicen perdón por las dudas pues matate tú solo ayuntamiento con lo que tú me estás dando si tú no le das la información correcta y si no tiene la observancia al interior de tus instrumentos de planeación y de desarrollo quien violenta eres tú al principio tú me estás dando la información nada más y yo creo que no es el decir no sino que cuidar la parte legal porque al final el responsable y sobre todo esta área de regulación que depende orgánicamente de la sindicatura por eso es mi postura de estar siempre observando los temas de la base porque si no de lo contrario al final el responsable es el síndico entonces y aparte llevar un asunto de esta naturaleza al pleno del ayuntamiento sino antes haber observado el cuidado al pleno y a todos los que van a votar sería irresponsable yo prefiero ahorita estar en esta postura que luego se nos diga en el pleno o al rato un mismo juicio nos pongan muchas cosas por el hecho de no tener ser minuciosos en observar la legalidad el debido proceso tendremos problemas y consecuencias legales recuerden que hay una responsabilidad y muy fuerte la ley de responsabilidad de los ciudadanos la general ni siquiera y ahí si se violenta la ley de asentamientos humanos hombre es delicado y es que tenemos que cuidar la imagen de asentamientos pero es nada más mi observación por eso disculpe ingeniero mi insistencia porque al final del día estar atendiendo jurídicamente y orgánicamente las cosas yo yo ahí sí yo ahí yo estoy de acuerdo con el síndico razón de cuidar los procesos no hay más bien se somete a su consideración el punto ya anotado y que sea a favor lo manifieste levantando su mano aprobado con las abstenciones mencionadas a favor excepto el doradito y purina del cardenal bien continuamos con el orden del día por favor el punto número 10 el orden del día es referente a la presentación de los proyectos definitivos de los asentamientos 10.1 Santa Amelia 10.2 San Jorge 10.3 Mirador Centro 10.4 Álvaro Obregón 241 B 10.5 Allende 40 C 10.6 El Doradito 10.7 Colinas del Cardenal someto para su aprobación y autorización los proyectos definitivos de urbanización de los asentamientos humanos antes mencionados en los términos del artículo 20 fracción tercera ya que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la ley de la organización y titulación de créditos urbanos de Don Alán Sanisco en protección económica les pregunto si se han jurado en el mismo sentido recordar en la tercera artículo bien continuamos con el orden del día con las decisiones del cítico de el césar César el onceavo punto del orden del día es referente a la presentación de siete convenios de regularización de los asentamientos 11.1 Santa Amelia 11.2 San Jorge 11.3 Mirado Centro 11.4 Álvaro Obregón 291B 11.5 Allende 40C 11.6 El Doradito 11.7 Corrinas del Cardenal Se solicita la aprobación de la venta por centro de reducción de créditos fiscales y se aprueba y se remita con su firma los convenios de regularización de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la ley en mención y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 26 y 27 se apruebe la colaboración de los proyectos de resolución administrativa y junto con los expedientes se ha toclado al pleno donde se declara y autoriza la regularización formal de los asentamientos señalados por lo que votación económica les pregunto si es y aprobar como se me indica como se me indica el onceavo punto del orden del día es referente a asuntos varios por lo que les solicito pregunta a los asistentes si tienen algún asunto al respecto donde hace mención supuestamente que el 5 de junio recibe una llamada de una persona que dijo llamarse un llamado y que trabaja para la área de la organización de precios de la ley supuestamente le decían a la ciudadana que su título de propiedad ya estaba listo y que se le hará llegada con medio de paquetería DHL Express para que se hayan liberados con medio de juicio dándoles número de guía y folio el número de guía y folio y el rastreo esta persona marca su propia la secretaría y está haciendo lo de conocimiento al organismo de fútbol y la secretaria general me instruyó que se sometiera a esta mesa para que tenga conocimiento y no se sienta con el orden a la secretaria gracias gracias en el mismo sentido he tenido varias quejas ciudadanas llamadas en ese sentido de que depositen dinero y por paquetería le llegará a su texto y el caso es de que mencionen salidos públicos de la ley que bueno en su momento lo haremos a ver lo que sigue ha sido mucho muy frecuente que se alerte que se alerte a los ciudadanos sobre la situación y se mencione o se pongan algunos señalamientos a la vista de esta dependencia donde hagan mención que no se mandan títulos de propiedad por paquetería lo están y no son el cliente de la dependencia y lo que más es que tengan la violencia que pueda este para este era yo creo que a la hora de hacer la recepción de los documentos se entera en el cual se les explica que nosotros no mandamos a la competencia que no hay nada y que se le va a hacer la situación y que se le va a hacer la situación y que se le va a hacer la situación por punto de esto de comunicación social para llegar a los efectos medios de comunicación y comunicado formal de parte de la comunidad también es una buena vida si me permite como jefe de la o signo de regularización les hago el conocimiento que he recibido tanto ese oficio como todos los que han llegado a la sindicatura y a las dependencias donde se puede hacer valer una queja o una denuncia yo personalmente he atendido a personas que no han hecho escritos pero que han venido personalmente a verificar ese tipo de denuncias y les puedo compartir de manera comprobable que han inmiscuido hasta notarías públicas en estos temas se los digo porque en una de esas incidencias viene una persona y preguntó por el nombre de una persona aquí en la oficina y coincidentemente sí trabaja en ese momento la señora le dio el teléfono a la funcionaria y delante de mi le marcamos a la persona que le estaba pidiendo el dinero y le iba a dar los datos para que hiciera el depósito de tal cuenta y luego eso no se lo y cuando habla con la persona esta persona dice sí estamos hablando de la notaría culenal y tal y mire es que ya está su título estamos verificando ese tema y no sé cuánto entonces le dice pero ¿con quién me dirijo? no pues con la persona y precisamente con quien estaba haciendo la llamada le dice pues con esa persona oye me la puede comunicar no es que está teniendo otra llamada dice pues qué raro porque yo soy quien está hablando y yo soy esa persona y le digo yo atendí el tema a la notaría en mención me entrevisté con el notario y el notario me compartió la información de que en cursos que tienen en el colegio de notarios se han ventilado este tipo de incidentes de denuncias de fraudes y les pidieron a los notarios que tomaran nota para que no los puedan asopinar también en distribuyéndolos en la estructura entonces no estamos saliendo ese tema lo hemos atendido y seguiremos atendiéndolo precisamente este muy en particular fue motivo para que a mí me llamaran al órgano interno para aclarar el tema y bueno nos entraramos en el tema de las situaciones bien algún punto más que quiera hacer un poco de la voz bueno pues este continuamos con el momento del día y no agotando más puntos que se tengan que ventilar en esta comisión para dar cumplimiento al punto treceavo del último punto establecido del orden del día se deja abierta la fecha para citar los integrantes de la comisión con lo anterior estamos procurando la presencia de sociedad ordinaria de la comisión siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos del día diecinueve de junio del dos mil veinticuatro es cuarenta muchas gracias gracias